Del 12 al 24 de julio, Antioquia vivirá la magia de la danza con América Unida, el encuentro internacional de folclore y arte popular más importante del continente. Bailarines de 11 países se dan cita para mostrarnos lo mejor de su cultura. No te pierdas la gran gala de inauguración el sábado 16 de julio a las 7 pm en el Teatro de la Universidad de Medellín. Entrada gratuita, boletería a taquilla del teatro, organiza Fundación Contra Danza, apoya Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y Teatro Universidad de Medellín. Traducido por Marie Arias